J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta En la J D B se te abren las puertas Punte alerta Punte alerta Punte alerta Aquí están los peloteros con las 5 herramientas Casi 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 Que lo vamos a firmar ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Me lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Me lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, casi! ¡Me lo vamos a filmar! El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la JDB, vamos pa' ayudarlo Ponte a tiradurros y a respartirlos Pa' que todo lo acabo usted quieran filmarlo JD, Jd, JDB J, D, J, D, JDB J, D, J, D, J, D Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Y en la JDB se te abren la puerta Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D.